El deporte chileno está de luto, esto después de darse a conocer la triste noticia del fallecimiento del destacado ciclista magallánico Christopher Mancilla a la edad de apenas 30 años. El oriente de la región de Magallanes falleció por coronavirus por lo cual llevaba varios días en coma inducido. Esta noticia fue lamentada por la misma ministra del deporte Cecilia Pérez que mandó un fuerte abrazo a la familia del ciclista. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro medallista panamericano seleccionado nacional Christopher Mancilla. Le mandamos todo el apoyo y un cariñoso abrazo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos de Puerto Natale. El dolor que hoy día se siente es inmenso, pero sabemos que hoy día Christopher está en lo más alto como las medallas que le alcanzó. A su vez también se refirió a esto el Ceremi de Salud Eduardo Castillo. Tristemente nos enteramos del fallecimiento de un joven y destacado deportista, figura nacional acaecida en la ciudad de Natales. Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a la comunidad natalina, a toda la región y a todo el mundo del deporte. Por lo mismo no podemos quedar inmóviles frente a esta pandemia y una acción concreta es lograr que todos quienes son parte del público objetivo concurran a vacunarse contra el COVID de acuerdo al calendario que semanalmente publica el Minsal. Él aún no tenía edad para hacerlo, pero no podemos entender que aquellas personas que sí tienen la edad y están dentro de los grupos priorizados aún no lo hayan hecho. Esperamos que esta triste noticia y este fallecimiento sea un motivo para que muchas personas adquieran conciencia respecto a lo difícil que es esta enfermedad y a los riesgos que conlleva incluso en personas jóvenes sin patologías. Recordemos que Mancilla fue campeón Panamericano en 2011-2012 en la prueba Madison, además de campeón en velocidad por equipos en 2008 y logró una medalla de plata en Scratch en 2011 y Omnium en 2014.